Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos en el Parque de los Algarrobillos con el presidente de la Asociación de Emprendedores de aquí, de este sector, el señor Orlando Salazar quien nos va a hablar sobre una denuncia pública que hay de los habitantes del barrio Villa Rosario que nos dicen, señalan, que están invadiendo lugar que debería ser para recreación de los niños entonces, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Buenos días, bueno, yo quiero decirle a la comunidad que nosotros estamos acá hace aproximadamente 6 años la alcaldía en estos momentos nos está haciendo acompañamiento, lo cual nos quiere legalizar o sea, pagar impuestos, pagarle a Hacienda, dinero que me imagino que será invertido en el mismo parque nosotros somos los mismos vendedores, 31 vendedores o emprendedores que habíamos de hace 6 años ¿ven casetas nuevas? Sí, claro, es que habían emprendedores que estaban en una situación el puesto era, afeaba el parque un poquito, entonces la alcaldía estuvo bien con un equipo interinstitucional que ellos han tenido de bien mandar al parque y nos han reubicado de esta manera para desocupar el área interna del parque y así los niños o visitantes tengan espacio para él que la comunidad tenga confianza, porque este es un parque que fue rescatado este es un parque que cogió vida gracias a nosotros, a los productos que ofrecemos a la comunidad barata, aquí llega gente de todos los extractos lo otro, tenemos con la policía, comunicación, la policía nos apoya mucho para el tema de la seguridad es más, aquí vienen a hacer fiestas infantiles, fiestas 15 años ayer hubo una fiesta infantil y la semana pasada hubo una fiesta de 15 años o sea, que el parque es agradable esto es lo que señala el presidente de esta asociación de emprendedores de aquí del sector del parque Los Algarrobillos acerca de una denuncia pública que están haciendo los habitantes el cual rechazan que ellos estén emprendiendo en este sector pero ellos dicen que están cuidando, están aportando cosas buenas aquí a este barrio para Noticias JM, Yarín Espino